Fumar Soy un ser genial, sensual Fumando espero a la que tanto quiero Tras los cristales de alegres ventanares Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo me suelo adormecer Tendido en mi sofá soñar y amar Ver a mi amada feliz y enamorada Sentir sus labios besar con besos sabios Y el devaneo sentir con más deseo Cuando sus ojos veo sedientos de pasión Por eso estando mi piel En mi fuma le den Dame el humo de tu boca Dame que mi pasión provoca Corre que quiero enloquecer de mi placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender las amardientes Dame el humo de tu boca Gracias por ver el video